¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! Estaban los tontos estos que disparaban Bueno Yo tome los murfeos, buenísimo, coño Era por aquí, ¿verdad? Sí ¿Pero por aquí habíamos muerto o algo? Ahí va Escucha, ¡eh, eh, eh! Hay como una rampa aquí, mira, mira O sea, ¿que se puede ir por ahí? ¡Hostias! Han calentado, ¿eh? ¿Cómo tengo que hacerlo otra vez? No te creo Hasta luego Es que hay como un secreto allí Lo que pasa es que te caes Toma, en la cara Mierda De verdad, tío Intentas hacer las cosas A lo rápido y mal ¿Sabes? Este juego es un puto Dark Souls Intentas ir a lo rápido y mal Y te comes Una mierda Te comes tremenda tula, ¿eh? ¡Pum! Esa me la como siempre Joder, tío Siempre cojo eso ¡No le doy! ¡Ay, Dios mío! Buena ¡Qué malo soy, tío! Espera, ¿si descanso? ¿Me curo? ¿Sí, no? Vale Es que voy a lo rápido Y a lo yolo Y te comes tremenda Poronga, tío Vale Es que hay como un secreto aquí, tío Me gustaría conseguirlo Pero aquí te caes Vale, hay como una zona En la que se puede saltar, ¿eh? Voy a intentarlo una vez más Si no lo consigo una vez más Pasando, ¿vale? Ay, por Dios Aguantado un montón Voy a intentarlo una vez más Si no hay manera Desistimos Seguro que me estoy hinchando experiencia Repitiendo esto todo el rato Vale Ya está, ¿no? ¿Ves? Aparece aquí Mira esto, ¿ves? Buah, para la vida que tengo Eso es ácido, creo O veneno ¿Ese cristal ha activado esto? No No, me he caído, tío Me muero Me muero Me muero Joder Fuck Espero aparecer aquí Por favor Aparece aquí Vale, bien El juego se las trae, ¿eh, loco? Como cojo esta de abajo Ahí está Bolsa para piedras Pero bueno Pero bueno Es un secretillo, ¿no? Parece valioso Me los prestas luego Luciérnagas ¿Y qué pasa con las luciérnagas? Maldición Luciérnagas ¿Qué hace Pip? ¿Se las está comiendo? ¿Por qué no le gustan las luciérnagas? Coño Hay algo aquí abajo, ¿eh? Ah, no hay nada Aquí tampoco ¿Qué pasa con las luciérnagas? No entiendo Vale Una nueva amenaza puede reducir a la otra Vale, el ácido Puede matar a este, ¿no? Pero Conviértete En piedra No entiendo ¿Qué le pasa a Pip? Es que el tío no me hace ni caso, ¿eh? No entiendo mucho La verdad ¿Para qué es el botón? Ah, dispara fuego, ¿no? ¡No! Voy a acabar muerto aquí, tío Joder Un poco pesada esta zona, ¿eh? Acabo de ver una palanca, pero Joder, tío ¡Ay, Dios mío! Un poco pesada esta zona, ¿no? ¿No? ¿Desde aquí? ¿Me estás vacilando? ¿No? Ah, que ni siquiera está cogido el cofre Tengo que hacerlo todo otra vez Ok, este no se movió Mierda Vale, ya está Creo que ya está, ¿no? Yes Vale, a ver, espérate Hay un bicho de aquí arriba Activando los botones Vale, bien, vida Ahí va Ahí arriba, no sé Vale Una nueva amenaza Puede con la otra Intuyo que se refiere al bicho este, ¿no? Que está avanzando Las llamas estas Mira, aquí hay una palanca, creo La he desactivado Pero no veo Secreto encontrado Let's go Vale, por fin Qué gusto, tío ¿Qué son estos bichos? ¿Qué es esto, loco? Ni idea, eh A ver No sé qué es esto Ya lo averiguaremos Por ahí nada Ah, el cofre se da ahí Bueno, déjalo ahí No quiero amargarme, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, pero Me vais a dar Pero golpead esto, tío No puedo cogerlo, eh Estoy muerto, ¿no? Ay, Dios Entra y si necesitas otra oportunidad Ah, para reiniciarlo, ¿no? ¿Esto qué? ¿Es un desafío o algo? Ahí va Para, para, para Para, para Para, para A ver Ah, vale Este tengo que moverlo Para allí Pero como lo abro O sea, se lo pones ahí Ah, pero no No lo bajé No puedo llegar Claro, para Para eso hay que reiniciar esto O sea, tengo que bajar El primer Este primero A la derecha O sea, hay un secreto Antes El final de ese túnel No voy a estar más lejos Lo sé, lo sé Este es un lugar favorito Del mundo de Pip Lo culpas al lugar De tus faltas de habilidad Para ver en la oscuridad Lo que tú digas Realmente debería invertir En una linterna O la próxima vez que nazcas Mejor invierte en unos mejores ojos Así es Este es el camino Para hacer realidad Tus sueños Por aquí está el mercader, ¿no? Ojo, mira Ey, qué cosas perversas Le estás diciendo a Pip Qué positivo eres, ¿no? Solo estaba contando Sobre un sitio genial De luciérnagas que encontré Oh, veo que Twix Y tú ya se han conocido ¿Disfrutando de la libertad, duende? Sí, gracias por nada, camarada ¿Cómo has estado, bárbaro? Terrible Este lugar es una pesadilla Pero es el peor No estoy muerto De maravilla Pequeño que paraíso Tenéis aquí Excelente Me da gusto que Vemos estén disfrutándonos Esta día Este lugar fue quedado Con mucha atención Al detalle, ¿sabes? ¿Es este el reto Que un guerrero como tú Estaba buscando? Nah, es muy fácil ¿Muy fácil? Te dirás Entrate más Hacia el este Posiblemente encontrarás Lo que buscas Nos vemos Hoguerita Hoguerita Vale La tienda Cinco frutas pegajosas Frutas puntiagudas Vale ¿Qué tiempo llevas aquí? ¿Conoces a Twix? ¿Quién no? Claro que nos conocemos Frutas Frutas es uno de los mejores Peristas Tiene una tienda Que se expande Por todo Talaos Si tienes mercancía De la cual te quieres Deshacer disimuladamente Los micrónigos Son casi siempre La mejor opción ¿Trabajas en ciudades A miles de kilómetros De aquí? Así es 200 años Fue suficiente tiempo Para poder instalarme En todos lados ¿No paredes a esa edad? Me lo hice mucho Bueno Ya hablaremos El árbol que rodea Esta lápida Te proporciona un aumento De vitalidad Mil de oro Mil de oro Cabrón Usurero A ver Alimentarme a mí Y a los niños Claro Gran fuente de minerales Por eso no acepto Gemas aquí No son para nada sabrosas Pero ni nada menos Vale eso que puedas comer Que eres tan consciente Como un dragón Pero si ser un acumulador Sin sentido Soy el consumismo En vida ¿Qué tiempo llevas aquí? No mucho ¿Cumese quizá? En realidad Mi memoria está un poco borrosa En cuanto a eso ¿Algo que me puedas decir sobre este lugar? No mucho Nunca había escuchado de él Hasta toparme con él Con los ogros en los alrededores Pensé que sería un lugar Un lugar decente No he explorado mucho Les dejo este riesgo A ustedes los aventureros ¿Viste algo interesante Durante el mes? He estado percibiendo el área Un poco más con mis arcillos Hay cierta magia negra Al oeste de aquí No me acercaría mucho Si es gratuito Y justamente más abajo De donde estamos Algo anda muy mal Con el suelo Nunca había sentido algo parecido Pero no es nada bueno Aunque no es mi problema ¿Alguna vez has visto A un ese chisero No muerto de tres cabezas? No Y no pretendo hacerlo ¿Dónde lo viste? Parte oeste de las ruinas Pero escaparon a otro lugar Lo sabía Es bueno saberlo Deberías darme un descuento No Tienes mucho que aprender La próxima vez Déjame la conversación a mí No puedo llegar ahí Puedo tirarme ¡Hoy va! Pero ¿Quieres darle a...? Cago en tu puta madre Ah, esto es lo del suelo ¿No? Que anda mal Dice ¡Hostias! ¿Por qué no se alimenta El bicho ese? Ay, mi madre Con el Tonto este Loco Si, aquí me puedo hinchar A dinero, ¿no? Ahí va, que cabrón Por fin Se lo comió Ah, que Creí que aquí era Lo del ¡Ay, señor! Con la Ahí va Ahí va Que quiero hacer Lo del suelo Porque no sé A ver si es ahí Ay, Dios mío Os garantizo que no es fácil Lo que intento hacer Eso es lo que quería hacer Romper el suelo Nada, que no ha servido Para nada Pero aquí te hinchas A pasta, ¿eh? No, mira Te hinchas, loco Infinito Te farmeas Todo eso Oh, una gema Pura Ah, había un pergamino Ahí para leer Coño ¿Yo he dormido aquí ya? Ah, no Que aquí no hay para dormir La lieparda, ¿verdad? La liepardísima La liepardísima, ¿verdad? Mierda Tengo que subir otra vez Me he tirado Un momento ¿Hay algo ahí? No Vale, espera Vamos parir Otra vez Bloop Bloop Descansar Porque espérate un momento Yo quiero tirarme aquí Bueno Por aquí había algo para leer, mira Desde que llegamos a este lugar me he sentido observado A Belmer le pasa igual y ella posee la mejor de las intuiciones No se lo diré a Nema, yo estaré suficientemente loco El aire empieza a oler salado No es lo que esperaría de un palacio perdido No me molestaría una salida por el océano Pero no creo que haya una cerca de aquí Pronto todos estaremos tan dementes como las historias de Nema Ya está, quería conseguir eso Vámonos Quiero el objeto ese que vale mil Voy a intentar ahorrar para conseguirlo ¿Dónde consigo más piedras spikes de estas? Puedo bajar por ahí Zona nueva Moonsalt ¿Y por aquí qué hay? ¿Hay algo aquí? Pip Esta vez ni siquiera hay luciérnagas Hostia, esto suena a vos, eh Es solo un montón de cristales, Pip No Entiendo ¿Qué estás buscando? No puede ser que eso sea lo que te trajo hasta aquí Atrás de todas estas regiones ¿Verdad? ¿Un montón de cristales rotos? Fui yo ¿Qué? Pip nació aquí Ella siempre fue parte de este lugar Espera, ¿qué? ¿Decepcionada? Entiendo que no parezca que sea mucho Pero aquí es donde todo comenzó Y donde puede que termine todo ¡Regresa! Tengo que aprender a desaparecer Como lo hace esta cosa Pero Pip, hija El suelo está repleto de ofrendas podridas Y de fragmentos de una gran esfera de cristal Lo que sea que haya pasado aquí Fue hace mucho tiempo ¿Qué? Qué bonita Pensé que me iban a dar un poder o algo Pero no No me han dado nada Mola mucho la música, ¿verdad? Los primordials Deambularon por el mundo Ahora ellos son ese mundo por el que tú deambulas Toda la comida es su regalo Es un regalo de ellos Y una quinta parte Le deberás pagar Al iracundo Nada mal Aquí se halla el lugar Para dar respeto A los ancestros primordials Y los tributos Para contener A la Mara El iracundo ¿La Mara fue al que liberamos? Sí, ¿no? Mira un atajo Espérate, ¿por qué no pude ir por aquí? Bueno, espérate un momento Creo que nunca fui por aquí O no pude Ah, es verdad Había esto Pues hay que ir por la zona de fuego Entonces, ¿no? Cae como la mierda Pum Al suelo Buenas, Heria Ey, mira Hay una zona aquí Por la que nunca pude llegar Ya lo averiguaremos No te creo Que tengo que volver a subir Bueno Yo te digo una cosa No noto No noto para nada La progresión en percepción O sea No noto que tenga más radio de luz Habría que compararlo Con cero A lo que tengo ahora ¿Sabes? Pero no lo noto para nada Macho Contra esto no puedo hacer nada ¿No? Hay un pinchito de hielo ahí Dios, me quitan un montón Tótem He conseguido que un tótem Mata a otro tótem Es este, ¿no? Creado de aceones Y un activo Para un objetivo Que ha sido olvidado ¿Puedo moverlo? Ah, no Voy a morir Ah, puedo destruirlos Ah, puedo destruirlos Uh, historia Me encanta el ruido Me encanta el ruido Que hace Ni tu agua Ah, está muy dura Está muy dura la corteza Para ti, ¿eh? Maldición ¿Oh? Vamos Así es Te mereces la primera mordida Ñam, 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 ñam ¿Qué apetito tienes? Me retracto No eres tonta Qué bonito, ¿no? Se siente como si algo estuviera Excavando en mi cerebro ¿No puedo hablar con él? Ah, vale Ey ¿Te has topado antes Con ese gato de los tentáculos? Sí, varias veces Es todo un fenómeno Lo más increíble Es que siempre parecía saber Dónde estaba No importa qué tan sigiloso Escondido esté Siempre se aparece como Si me estuviera esperando Me suena familiar No lo tomes a mal Pero no es algo Que sorprende en tu caso No eres lo más discreto O sutil Bueno, sutil Pone ahí ¿No te atreves? Discreción es un nombre Tal vez lo sería Si pudieras apagar La luz de tu amiga La murciélago Vale Hay un cofre arriba Hostias Día 75 Tuve que arrojarle Mi diario anterior A un elemental de hielo Así que comenzaré de nuevo Ah, uno nuevo Aunque nuestra situación Ahora mismo no es la mejor La media que reside aquí Es mucho más de lo que he visto En todos los lugares Que he visitado Elementales por todos lados El suelo moviéndose por su cuenta Criaturas apareciendo de la nada Enfrente de nosotros Esto solía ser un océano escondido Por lo cual le dije a Nema Que si aún contenía Tal cantidad de magia Algo debió haberse mezclado con él Empezó a delirar de nuevo Sobre algo que hay debajo Y se marchó él solo Corriéndose a las profundidades De la mazmorra Ni siquiera acampamos Por una noche Nos estamos quedando Sin provisiones Y necesitamos salir mañana Lo buscaremos por última vez Y luego nos iremos Verber nos marcó el camino Así que mientras Nos mantengamos lejos De los ogros Y el lich Quizás salgamos vivos Virtuosi Hay un cofre ahí ¿Veis? Creo que hay Hay una pequeña plataforma Pero no... Ah, mira Pensé que no estaba activa La plataforma esa ¿Y este bicho? Madre mía Vaya golpe karateka Me ha mandado, ¿no? Espérate Pero aquí hay más camino Hacia abajo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hago esto? Joder, macho Nah, me muero F, ¿sabes? Ahí va Había un portalito arriba Mira Me gustaría cogerlo A ver si hay un secreto En el portal este ¡Ay! Había para leer Ah, me devuelve arriba Vale Quiero leerlo Retorno Vale Bastante esclarecedor La verdad No veo ¡Ey! Pero si había ahí una... ¡Hostias! ¿Qué miedo de zona, coño? ¿Cómo hago esto? Estoy muerto, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Vale Vale Al menos aparezco aquí ¿Sabes? Cerquita Hay que sobrevivir simplemente Creo que va Va como por tiempo ¿Ya? ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡Qué hija de cura! Se está erritiendo, ¿no? ¡Me cago en mi putísima madre! ¡Esto no es nada fácil! ¡Esto no es nada fácil, eh! De hecho, esto es bastante injusto y bastante frustrante. No me gusta esto. ¿Puedo romper los fuegos? No, no puedo romper los fuegos. No me gusta para nada esto. Y además estoy súper mal de vida. Pues... ¡Joder! Nada, me voy al hoyo, me voy al hoyo. Pero... Tío, ¿por qué hacen estas cosas en un Metroidvania, loco? ¡Qué fumada habitación! Último intento. Esto de repente es I wanna be the guy, ¿no? Vale, un poquito de vida, tío. Yo no sé cuántos hits tiene que comerse el golem este. ¡No me voy a ir! ¡Vacucas! Estoy a uno de vida Lo he conseguido, ¿no? Todo para morirme ahora, ¿verdad? Me voy a morir Me voy a morir ahora Ah, los espanta la luz Como no aparezca aquí Dejo la serie, ¿eh? Vale, uf Ah, pero sigue un toque de vida No entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Qué frustración, tío! Es que, ¿por qué tienes que reaparecer con un hit? Cúrame la vida entera, joder Ah, vale Ah, vale Ah Ay, Dios Sería mal que me curase la vida entera, la verdad Soy un detalle, la verdad Se ríe el otro, ¿sabes? ¿Y esto cómo lo hago, gente? Ah, vale Ya sé No 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 Vale Y esto es solo para coger un mapa ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha... ¿Qué se supone que me ha dado? Ay, Dios ¿Cuántas veces he muerto en este capítulo? El juego se está volviendo muy horriblemente frustrante ¿Qué se supone que me ha dado en este capítulo? ¿Puedo subir, por favor? Gracias Ay, Dios mío Es que yo también Yo también Yo dije, bueno, igual rompiendo uno puedo pasar No, hay que romper los dos A ver Cálmate El último try El último try No puedo subir, macho Me cuesta horrores Coño Quiero subir, ¿eh? Vida, por favor Gracias, joder Ahora me muero Gracias, joder Cinco almas es el precio para pasar ¿Y dónde saco yo las cinco almas, loco? Ah, vale Elemental de fuego Ah, antes desbloqueamos el otro Este Graga elemental de hielo Este poderoso elemental de hielo ha formado un cuerpo gigante con el cual camina y aplasta todo lo que esté en su camino Protegiendo así a su ojo detrás de un grueso escudo de hielo No está claro por qué los elementales desarrollan tendencias hacia el combate Traviesos y letales, los elementales de fuego son rápidos, listos, inmunes al metal A menos que estén congelados ¿Qué es eso? Una bolsa Procesidad para tener otra oportunidad de probarte a ti mismo contra el tiempo Buah, esto huele a que me voy a morir, ¿eh? ¿Cómo empiezo? Ah, aquí Escúchame, a ver, hay una hoguera por aquí cerca Ya haremos esta mierda Por aquí no puedo bajar Ni por aquí subir Mira, gracias Ah, vale ¿Y cómo mato al de hielo? Bueno, con los portalitos, ¿no? Ya está bien Joder Uf Vale, gracias Un atajo Gente, lo dejo por aquí Me estoy estresando muchísimo con este juego, ¿eh? Venga, espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos ya para el siguiente Felices fiestas Un abrazo Chaito Chaito Gracias por ver el video.